El CFI lo que hace es trabajar a nivel federal y el programa de cultura específicamente trabaja con las Secretarías de Cultura. Entonces, al estar en Neuquén, la fundación tan ligada también a la Secretaría de Cultura, todo lo que se termine haciendo acá en la provincia seguramente va a estar en conjunto, tanto ya sea por la orquesta, por la organización, digamos todos los actores que están trabajando en la cultura de la provincia pueden intervenir de una forma lo más activa posible. Creemos que es un hermoso concierto desde lo musical y desde la propuesta institucional de la Fundación Banco Provincia a través de esta cooperación que hacemos con el Consejo Federal de Inmersiones. Bueno, los encerros salieron bastante bien, así que pudimos trabajar lindo con el director, con la orquesta, muy cálidos todos, así que creo que va a ser un buen concierto. Fundación Banco Provincia del Neuquén Defayo Nacional Fundación Banco Provincia de Cultura Fundación Banco Provincia del Neuquén ¡Gracias!